La verdad que yo desde caballero y yo desde muy chiquito lo practico. Mi viejo jugó, creo, si no me equivoco, cuatro o cinco torneos entre Rianos de Bocha. Mi hermano también ha jugado siempre a Bocha. El mayor que es médico que está en Arroyo Barú juega todos los días. Y el veterinario también, Bocha también. Somos una familia de Bocha. Primero porque nuestro pueblo en Arroyo Barú era eso, jugar al billar, a carambola o calcín. Y al fútbol eran los tres deportes más comunes. Pero además es un deporte muy lindo, un deporte, como vos decís, de caballeros, donde se hacen amigos, donde se comparten anécdotas, experiencias. Donde se hacen amigos, muchos amigos, así que divirtiéndome sanamente. ¿Cosas sencillas, cosas de pueblo son las que le llaman mucha atención, que la llevan muy adentro? Sin duda, sin duda. Yo nací, viví 19 años en Arroyo Barú, al que voy muy seguido. Y después en General Campos, 10 años más. Y nací, me eduqué, me crié y me hice adulto entre gente muy humilde, muy sencilla, muy de a pie, como digo yo, así que para mí, yo no voy a cambiar nunca en eso.